Partida estamos iniciando, tenemos duelo entre, bueno, el pequeño chango enerfeado, le faltan unas pequeñas manos. Ah, mira el twerking, señores. ¿Y qué tenemos por parte de Hitman? Wifi Trainer. Y ahora, el aspecto interesante aquí es, como puede ocurrirle a cualquier persona, sí estamos hablando de que aquí estamos viendo el jugador número uno en la liga en contra de la persona que está hasta abajo, pero, otra vez, el estilo de juego, la manera en la que te adaptes, el peor de los jugadores puede ganar al mejor, simplemente con, si tiene, a lo mejor si el matchup, si la partida está a su favor, el encuentro, el duelo. Y en esta ocasión, bueno, Hitman, y como es clásico para todo Wifi Trainer, es simplemente, tiene un estilo de juego muy raro. Wifi Trainer, definitivamente una curva de aprendizaje, pues, extraña, porque los hitbox, la mayoría de los golpes, se manejan a distancias extrañas o en posiciones poco ortodoxas, como los smashes. Entonces, tienes que acostumbrarte mucho a estas pequeñas cajas de golpeo tan irregulares que tiene, básicamente, Wifi Trainer. Y, otra vez, eso es algo que estamos hablando no solamente para el jugador de Wifi Trainer, sino también para la persona que está en contra. Sí, el oponente tiene que saber medirlo, porque no es el mismo estilo de pelea que usualmente los demás personajes tienen. O no es tan claro, ¿no? Sí, son más definidos los demás, tienen más forma. Exacto, es como de, es mucho más sencillo ver, conectar a lo mejor, este, un smash por parte de Didi, a, este, de repente, medir perfectamente cómo conectas el smash hacia arriba por parte de Wifi Trainer, que es tan delicado. Pero aún así, son muy poderosos, no tienen ningún problema matando a este personaje. Y, ahora, algo que hace muy interesante a Wifi Trainer es el asunto del, del rage, o más bien del inner fire, digamos, no sé siquiera recuerdo cómo se llama. Pero, este aspecto, la respiración profunda, si no me equivoco, le permite ser, digo, mucho más agresivo y como aquí lo que estamos viendo lo pone en práctica perfectamente, ¿no? Ya que lo hace, creo que le da un poco más de, un poco más de rage, le da un poquito más de daño, si no me equivoco. Y, obviamente, cada vez que utilizas el, ahora sí que, no me recuerdo, no se recuerdo si es el disparo del sol o el saludo al sol, te recuperas uno de vida. Bueno, ahí va un muy buen smash por parte de, por parte de Harris y dejando esto, uno a uno. Doble golpe por parte de Cecilio, ya está jugando otra vez alrededor de la banana, el agarre y vienen los huja inmediatos hacia arriba. Y ahí viene el trabajo de castigo, digo, también Wifi Trainer tiene esta mecánica interesante de seguir testigando a distancia. Claro. Pero Hitman es, al instante, no solamente los utilizo para que pueda forzar tu defensa y dejarte esprevenido, ¿no? Gastar tu escudo, poder entrarte, agarrarte en una mala situación y seguir conectando mis habilidades para ir aumentando tu porcentaje. Aquí lo estamos viendo, está jugando muy alrededor de las orillas, ¿no? Sí, es el estilo completamente de todo, de la mayoría de los Wifi Trainer y es utilizar todos los proyectiles de manera, de esta manera, aprovechando la seguridad de la orilla. En especial porque, otra vez, tienen muy buenos métodos de recuperación, además de que el balón especial es bastante fuerte, digo, y tiene una velocidad muy rápida. El único problema es, de repente, acertar algunos de sus golpes, son algo complicados. Pero, Hitman haciendo un buen trabajo, manteniendo la presión a distancia y es normal, ¿no? Es el primer match, creo que Harris todavía tiene que acostumbrarse y, pues, mejor que lo haga rápido porque hemos visto que si no te adaptas lo suficientemente rápido en Smash Bros. Entonces, normalmente puedes perder puntos y dejarlos ir por siempre, ¿no? En esta ocasión, Harris todavía no encuentra la manera de ponerle las manos encima, desafortunadamente, aquí a Hitman. Y Hitman jugando perfectamente con el espacio, el movimiento y, otra vez, muy buen uso de proyectiles. Muy buen uso de proyectiles. Estamos viendo muy buen distanciamiento por parte de esta Wifi Trainer. Sigue jugando alrededor de los balones, conectándolo. Harry ya, conéctala, banana viene, la agarre. No, a ver, empieza a jugar alrededor, quiere asegurarse el terreno del escenario, que no lo agarre en mala situación ni en las orillas. Ahí viene el Smash hacia adelante. Bien leído. No lo logra conectar al 100% y, bueno, el DI creo que le ayuda un poco a Hitman. Estamos viendo cómo sigue el enfrentamiento, trata de agarrarlo. No, no vino ningún golpe conectado y, bueno, la banana siendo neutralizada en estos instantes. El doble es un poco extraño, en estos instantes de poderlo leer 100%, porque Hitman trata de retroceder y no sabes cuándo va a agarrarlo hacia adelante. Y el que sí lo agarra es Suak. Harry haciendo las suyas y, otra vez, viene esta respiración profunda para seguir con la embestida. Y, justamente, otra vez, muy escabullidísimo en estos momentos Hitman haciendo un muy buen trabajo. Pero, y es por eso que quiere estar jugando a las orillas, ¿no? Además, recordamos el juego aéreo, cuando menos los métodos de... ¡Uy, qué bien! Lo plantó perfectamente. ¡Falló! ¡Falla! Demasiado chaparro, justamente, el buen Didi. Y es el problema, ¿no? Que el juego aéreo de Didi es muy bueno, los combos en el aire, pero su recuperación es relativamente pobre o es su punto débil, debido a que, como tarda mucho en arrancar con los barriles o puedes mantenerte en un punto muy vulnerable ahí. Y, de esta manera, es mucho más sencillo para Wifi Train solamente mantenerse en esta posición en la que Didi no se siente tan cómodo. Pero, hemos visto que cada vez que regresa al escenario, cada vez que están con los pies encima de la tierra, encima del escenario en este mapa, Harry responde con un smash, responde con fuerza bruta, muy buen spike o muy buen smash hacia abajo. La respiración profunda casi, creo que sí le alcanzó a conectar. Cada vez se vuelve más difícil, por cierto, y tarda más en cargarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esas respiraciones. Ojo, que Harry ya está en una zona muy segura, 30% de su vida son contra 104, un solo smash hacia adelante podría definir la partida. Y más en las orillas, ¿eh? Donde sabemos que Hitman quiere seguir jugando y buscando su juego de una manera segura, calculadora, fría, viendo si puede llevarse ya el último stock de una manera más calculadora. Vemos que también Harry no quiere tomar ningún en el riesgo. Tiene el smash hacia adelante y esta vida todavía está conservada en las manos de Hitman. Sigue tratando de recuperarse, jugando con los balonazos. Ya vemos que Harry responde con cacahuates. Es como que aquí has escuchado el cine, ahí te va la botana, cuidando con las ondas solares. Por parte de esta Wifi Trainer, viene el spike, logra estrellarlo con el escenario. Y mucho ojo, ¿eh? Que aquí ya cualquiera puede llevarse la partida. En Rage puede jugarle a favor a Hitman. Así es, también, obviamente, bueno, como lo estamos observando, Wifi Trainer es un personaje mucho más de poke o de hostigamiento, si lo quieres ver de esa manera. Y, otra vez, no hay ningún problema si se termina el juego en situaciones normales. Pero, en esta ocasión, Hitman se encuentra con mayor porcentaje y se encuentra a 1.28. Y, bueno, no es necesario porque ahí está. Ahí va la partida volando directamente a la esquina. Muy bien jugado por parte de Harry. Por parte de Smash Bros. ya estamos empezando. Estamos en Lylad y, bueno, el twerking, la sección en estos instantes. Oye. Oye, creo que así empezó la historia de la humedad. El SIDA, ¿no? ¿Así se transmitió? También. Pero, bueno, ahí está. Ahí va el... Adiós, Jiglipov. El arranque de la partida. Veremos cómo esto beneficia a Hitman. No tengo el conocimiento perfecto de si será un buen mapa, sobre todo por la recuperación y el estar constantemente jugando en las orillas, como ya vimos, que le gusta mucho a esta Wifi Trainer. No sé si le favorezca bastante, sobre todo por este hecho de la inclinación y los ángulos de recuperación. Veremos si lo logra manejar de buena forma. Mientras tanto, Harris, creo que lo veremos buscar un duelo más personal y veremos quién aprovecha de mejor forma las plataformas que tenemos en este escenario. Así es. Y, bueno, otra vez, ventaja del hecho de tener las plataformas encima, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente te puedes evitar algún tipo de proyectil o incluso el... Ahora, aquí el problema, como bien mencionabas, ¡Uy, pisó la banana justo antes de que se saliera! La gran desventaja es, como siempre, cuando existen plataformas, le beneficia mucho a Didi para jugar con el Juha o simplemente intentar sacarte del escenario por la parte del techo. Afortunadamente, pues sabemos que Didi recibió un poco de... De balanceo, de balanceo. Y, afortunadamente, ya no es tan letal como antes lo era todo el combo y es un poco menos de daño. Pero ahora, haciendo un excelente trabajo y justo la banana permitiéndole un excelente smash y dándole el primer punto para el buen Harris. Veremos si Hitman logra dar estabilidad a la vida de Didi Kong. Ve nada más la pared de patadas llegando constantemente en contra de Hitman. Bueno, la agresividad desde el inicio, ¿eh? No dejando perder terreno. Ya estamos 100% en manos de Didi Kong. Está demasiado chaparro. Vuelve a fallar. Vuelve a estar en la misma situación que la partida pasada. Además de que el escenario no le ayuda mucho tampoco en ese sentido. Se hubiera bajado para el otro lado, tal vez. Tal vez, tal vez. Pero algo más. Pero, lástima, la segunda ocasión en la que Hitman posiblemente pierde la oportunidad de acabar este stock. Y, bueno, la segunda vez que ocurre también en estas series, en donde ese siguiente smash no conecta después de haber enterrado a Didi Kong. Excelente, excelente reacción. Muy bien leído el esquivamiento. Termina comiéndose un smash completamente a Hitman. Buen castigo en la pared. Bueno, más bien en el borde. Y, uy, buen tech. Muy buen tech por parte de Hitman. Ya viene en estos instantes jugando al Edgar. Edgar no logra conectarlo. Y ya está Hitman castigando, tratando de spikearlo sobre el escenario. Ya viene el control por parte de los balonazos. Está la onda solar ya cargada en estos instantes. Trata de conectarla. Viene el escudo muy bien por parte de Harris. Quiere conectarle el agarre que es fallado. Vienen los manotazos. Unas cuantas patadas más. Y vienen los cacahuates. Cacahuate, pistacha. ¿Cuánto la bolsa? No lo está vendiendo en estos instantes. ¡Adiós! Monta el tech. Y ahí es otra vez la respiración profunda. Y, claro, es decir, Wifi Trainer, como lo estamos observando y como tú bien lo has mencionado, es un personaje que lo mejor que le beneficia muchísimo jugar un juego largo. Digo, no tiene mucho que ver. Bueno, pero es un buen ejemplo. Cada vez que lanzas una onda solar, por ejemplo, recuperas uno de vida. Entonces, si bien no es como que, uy, qué gran cantidad, pero otra vez, cada vez que lo haga, y si esto continúa durante varios minutos, puede convertirse en un factor que tienes que tomar en cuenta a la larga. Entonces, otra vez, el personaje simplemente hecho para poder sostener partidas largas. Y lástima, ¿no? Incluso las mismas inclinaciones por parte de la nave, previniendo de que algunos proyectiles conecten por parte de Hitman. Mala la situación en estos... ¡Qué buen cacahuatazo! Justo ahí donde, en la canasta del pan. Oye, sí, para preparar la botana. Estamos viendo los plátanos por si te faltaban más potasio en estos instantes. ¡Doble manotazo! Y fuera del escenario, Diddy Kong está generando una buena situación en estos instantes. Dos stocks, 44%. La ira interna ya canalizada en Hitman. Veremos si las clases de yoga dan algo de paciencia y conocimiento a Hitman para poder votar esa partida. El balón que ha sido completamente nulificado con ese escudo. Y ya viene el agarre. Los Juha empiezan a presentarse en este combo de Harris que no logra continuarlo. Hitman tratando de buscar algo más despacio. Conectando esas zonas solares. Tratando de desgastar la vida. Pero muy buena esa smash hacia adelante por parte de Harris. Y no lo va a soltar, ¿eh? Aquí puede venir la zona de los cacahuatas. ¡Uy, cuidado con el lag! Cuidado, cuidado, chicos. Juego peligroso ahí ya en el borde. Tanto Hitman intentando regresar, pero ya dos stocks. Cuando menos dándole un poco de ventaja en estos momentos a Harris. Y sigue intentando solamente pelear, básicamente, fuego con fuego en esta lluvia de cacahuates. Junto con las zonas solares y también los balonazos. Cada vez que logra salir del escenario, claro. Y Hitman, otra vez, no quiere mantenerse completamente estántico en esta batalla. Cuando menos dentro de la plataforma. Porque sabe que los smashes, sabe que el alcance de los combos y el alcance de los golpes de su parte de Didi son muy, muy grandes. Y, otra vez, no puede darte lujo en un escenario tan pequeño de estar cuerpo a cuerpo con un titán del combo como es Didi. ¡Uy, esos plátanos constantemente cayendo Hitman! Cuando están en el piso les encanta agarrarlos. Y viene el segundo. Y aquí estamos viendo cómo ya se puede venir la partida. Veremos si Harris tiene lo suficiente. No logró. Quería tratar de spikearlo. ¿O el tilt? El tilt, sí. Sacarlo fuera ya y matarlo. ¡Bien! ¡Se acabó, señores! El primer mejor de tres. Muy buenos más hacia adelante. Cuando los animales atacan.